El Festival de la Ostra el 23 de este mes que viene vamos a tenerlo. Durante una conferencia de prensa, la Mesa de Turismo de la Unión y el CDT de las Playas de Conchagua presentaron detalles de lo que será el primer Festival de la Ostra en la zona costera del Departamento de la Unión, el cual tendrá lugar en Playa Las Tunas. Esto con el objetivo de impulsar el turismo y agilizar la economía del lugar. Pues en esta ocasión estamos trabajando lo que son la Asociación de Restauranteros, la Mesa de Turismo, el CDT de Conchagua y nuestros patrocinadores que nos están aportando también para lo que es la organización y llevar a cabo lo que es el evento. La invitación a todos nuestros amigos que nos ven a través de este medio de que visiten este 23 de julio lo que es Playa Las Tunas, Conchagua, La Unión. También específicamente el festival se llevará a cabo en este sector de la playa. Constamos de que la marea de ese día va a estar totalmente seca para poder montar nuestro festival acá. Habrán desde bebidas, ostras, comida, golosinas, mariscos, etc. Para que usted pueda degustar, comprar lo que usted guste y sobre todo al alcance de su bolsillo. También hacerle la invitación a lo que son nuestros artesanos ostreros que se acerquen a cualquiera de nosotros o a mi persona a través del medio 72 29 54 36 para que se inscriban ya sea para el concurso de la extracción de la ostra más grande de nuestra zona. Habrán premios que son muy apetecibles. También hacerle la invitación a personas que se quieran sumar a este evento. El Festival de la Ostra será realizado el próximo domingo 23 de julio con la participación de diferentes restaurantes del lugar, artesanos y negocios locales a quienes les han brindado el espacio de ofrecer sus productos y artesanías. De igual forma, presentarán diversidad de platillos gastronómicos de mariscos donde predominará la ostra como ingrediente principal. Tenemos también emprendedores en la zona, pescadores. Entonces, si viene a sumar, porque lo que queremos es dar a conocer la zona, unir los esfuerzos, todos los hoteles, todos los restaurantes, los empresarios de esta zona estamos haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante nuestro oriente, que es el oriente del país. Va a estar todo organizado. Pueden venir de cualquier tipo de venta, gastronomía, artesanías, cualquier tipo de venta. Nada más que sí tienen que pedir un espacio, porque va a ser organizado. Vamos a tener un espacio en stand para todas las empresas y emprendedores y también artesanos que quieran participar. Y allá, ahorita, eso es lo que se busca con este proyecto, que fue un proyecto de USAID para la implementación económica, la administración económica a través de Adel Morazán. Es como han desarrollado para poder potencializar lo que es el turismo en nuestra zona. Hasta ahorita es lo que se va buscando. Ahorita, como decía Dominica al inicio, es parte de dar apertura a lo que es la vacación de agosto. Ya con eso estamos comenzando, dándole la bienvenida tanto a nuestros hermanos lejanos como al turista internacional. La Mesa de Turismo de la Unión y el CET de las Playas de Conchagua de la Mano con la Asociación de Pescadores de El Salvador desarrollarán diversas actividades durante el festival. Una de ellas será un convivio con los pescadores deportivos del lugar. Domingo 23, a partir de las 6 de la mañana, tenemos un convivio premiado que se va a realizar en la playa de Nicacal, que tiene un costo de 15 dólares con derecho a desayuno, hidratación. Va a ser premiado primero, segundo, tercer lugar, categoría femenino y categoría juvenil. Eso es bastante importante porque este deporte no es expediente, sino que todos podemos practicarlo, tanto jóvenes, señoritas y caballeros. El Festival de la Ostra constará con la participación de diferentes restaurantes de playa Las Tunas, artesanos locales y pescadores del lugar. Informo para Noti9, Natali Bonilla.